Estos dos sujetos fueron capturados en las últimas horas. El detenido que viste camiseta roja está vinculado según las autoridades a casos de extorsión y venta y tráfico de estupefacientes. Este otro detenido que viste camisa de rayas estaría involucrado al parecer en casos de robos registrados en la ciudad. Registramos dos capturas con recuperación de mercancía. En el primer caso en el sector de Provivienda con la ayuda de la comunidad se logra la aprehensión de un sujeto el cual había hurtado un celular momentos antes. Asimismo, podemos determinar que esta persona tiene antecedentes según el reporte de policía judicial por el tema de estupefacientes e igualmente temas de extorsión. De la misma manera, el otro caso o la otra captura que tenemos por el delito de hurto se refiere mejor a un ciudadano venezolano el cual hurta un celular e igualmente un televisor. En el trabajo mancomunado nuevamente con la comunidad, la patrulla del 40 logra la respectiva captura. Según las autoridades, estos delitos en relación con el año inmediatamente anterior han disminuido, sin embargo, las riñas tras las bebidas de ingestas, según el oficial, no cesan. Paramos las cifras, nosotros manejamos una estadística también de conocimiento de estos casos de riñas o temas de intolerancia en vía pública, también intrafamiliar. El reporte de conocimiento de casos ha sido menor que el de la semana pasada, así como usted lo aduce, y sin embargo, no sobra nuevamente la recomendación, sobre todo en el tema de la ingesta de bebidas embriagantes. Si bien es una actividad muy respetable, desde luego las personas deben ser conscientes que ese tema del consumo de bebidas embriagantes debe ser hasta un punto en donde la misma persona logre controlar sus emociones. Esas capturas las hizo la policía luego de información que aportó la comunidad para lograr el resultado operativo.